Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte La bisagra al promediar la semana un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones conducción y producción general Mario Nacinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes ¿Qué tal? Muy buenas tardes bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra son las 24 minutos en la República Argentina 32 grados la temperatura en la capital federal en Gran Buenos Aires bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra de este jueves 24 de noviembre de este 2022 que se nos está yendo voy a comenzar simplemente refrescando algo y formulando una advertencia en febrero de este año cuando se inició la invasión rusa a Ucrania la calificamos de una invasión neocolonialista algunos decían criminal neosoviética si quiere decirle también con y no sé si también neozarista si bien hubo por supuesto condenas por parte de toda la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad la misma comunidad europea tardaron todos estos meses incluso la comunidad europea para calificar al gobierno de Vladimir Putin un fin de terrorista una declaración de estas horas que eso es lo que está sucediendo con esto que se está formulando de ataques a centrales de generación eléctrica y de gas en este invierno que ya comenzó a asesirse en Ucrania la cuestión es cómo va a responder la comunidad internacional y la Argentina cómo es que la da colocada si queda descolocada como de movida lo hizo el presidente Alberto Fernández al días antes de la invasión ofrecerle a hablar a Vladimir Putin que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia para América Latina y también por supuesto en materia energética lo vimos a confesión de parte del lego de prueba están diciendo todos los hombres y mujeres del oficialismo a alápero Macri y también dice ah pero la guerra ah bueno entonces la guerra pegó pegó por falta de previsión porque no se decidieron haciendo obra como el famoso gasoducto que lleva el nombre del expresidente quiero formular esta advertencia porque esto puede pasar y escalar y pasar a muchos mayores vamos a ver hasta qué punto está la Argentina preparada para enfrentar esta nueva instancia que se viene en el verano argentino y en el invierno europeo que va a ser muy crudo para la pobre gente que vive en Ucrania veremos cómo responden los Estados Unidos también y el resto de Europa ya lo estamos viendo punto arrancamos con el programa 27 minutos nos acompañan presenta comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor en el año con mayor obras en la historia de Escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná ampliamos el hospital municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 el año con más obras en la historia de Escobar el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y Producción General Mario Nazinovich XXVI de Producciones Radiales Independientes Política Muy bien 29 minutos 32 grados la temperatura esta línea tiene la deferencia de atendernos el analista político y encuestador Carlos Germano Carlos Mario saluda gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo te va? Gracias por llamar No, por favor Bueno pasaron tantas cosas en pocos días también parece que se acabó el efecto masa en materia económica el dólar tiene el número pi 314 le falta el 16 nada más 314 316 y por otra parte bueno no sé cómo verás vos si en el oficialismo se atemperó un poquito después de la plata la discusión interna en la oposición parece que sí pero la gente sigue mirando este espectáculo Carlitos Ahora Mario yo creo que el problema creo que se acrepienta en la medida que por ejemplo cuando largaron precios justos ahora cuando el dólar empieza a moverse y marca agenda política o agenda agenda pública yo te diría que todo el trabajo que han hecho con precios justos empieza a quedar en el olvido me parece que va a ser muy difícil con un dólar moviéndose en la medida que pueda ser aplicable y que hace una tregua en aumento fundamentalmente alimenticio de 4 o 5 meses como al menos hasta fines de marzo hasta fines de terminación del verano yo lo veo muy difícil me parece que hay dos temas que son centrales para que esto tenga éxito que no se están llevando a cabo uno es el diálogo y otro es la confianza en la medida que la política argentina no pueda dialogar no pueda encontrar alguna serie de acuerdos yo te diría que la confianza cada vez se va a seguir resintiendo más y sin confianza no hay inversión sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay posibilidades de nuevos puestos de trabajo me parece que es un ABC en el cual la Argentina lo viene repitiendo permanentemente ¿no? ahora hay otra recurrencia vos me corregirás que generalmente como lo hizo la señora vicepresidenta en el acto de la plata llaman al diálogo los gobiernos cuando están al borde del precipicio porque después no quieren dialogar mientras tienen poder absoluto pero me parece que ese es el grave problema vos fijate que yo digo el ejemplo lo tuvimos en un país también muy dividido como Brasil o sea Brasil Lula salió electo presidente de la república y va a asumir el primero de enero por tercera vez pero en el en el en este en esta transición quedó libre un puesto muy importante para los intereses de los países latinoamericanos que es la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo ajá el actual el actual gobierno Jair Bolsonaro nomina para Brasil al actual director del Fondo Monetario Internacional del FMI es el que digamos está negociando permanentemente con la Argentina y en el cual el gobierno brasilero actual y el que viene se ponen de acuerdo y hoy Brasil está va a asumir la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo me parece que las políticas de Estado están por arriba de las políticas partidarias o de las diferencias políticas que pueda haber en un país digamos totalmente fragmentado porque el 50% apoya al nuevo presidente y el 50% apoya al presidente derrotado digo pero cuando está en juego el interés nacional no hay ningún tipo de duda automáticamente lo que se privilegió es la política de Estado eso en la Argentina es inviable o sea generar un diálogo para poder establecer políticas de Estado por eso digo que eso digamos incrementa la desconfianza y cada vez digamos vamos a estar en peores situaciones y a su vez a eso agregale Mario que está ya en un año electoral que se avecina y donde toda la dirigencia política oficialista y opositora está en pleno desarrollo para el posicionamiento personal para el cierre de listas de mayo junio del año que viene o sea que cada vez las diferencias se van a ir incrementando o sea que pero digo hay lugares que realmente se pueden o sea déjamelo graficar así se están peleando por un lugar en una mesa del comedor del Titanic el mejor lugar pero totalmente yo creo que lamentablemente es así y con un fijo fíjate que la situación es de extrema gravedad en el cual la vicepresidenta de la república digamos introduce en su discurso el tema de inseguridad en el cual durante años nunca habló de ese tema y pone la inseguridad como eje central porque indudablemente en las barriadas del conurbano 8 de cada 10 de cada 10 habitantes se están planteando que aparte del tema inflacionario o el tema económico el tema de inseguridad es un tema central en la vida en la vida de de todos los los bonaerenses le ponemos nombre y apellido inseguridad y narcotráfico que ya no es un país de tránsito como decía Aníbal ¿no es cierto? claramente no es una percepción no es una percepción no es una sensación exactamente exactamente digo esto me parece que esto me parece que son situaciones en la cual lamentablemente el muchísimos conciudadanos están viviendo yo creo que es en general pero en el jubano como epicentro del tema inseguridad es realmente muy grande ahora la cuestión es como transcurre este año hasta las próximas pasos las elecciones que asuma la próxima administración porque en realidad va moviendo a lo mejor a la anestesia entre comillas del mundial sirve para algo para el gobierno sobre todo pero enero febrero vacaciones y después ¿qué? yo te digo sinceramente la verdad Mario parece que el sol no se tapa con los problemas en la Argentina siguen vigentes cada día cuesta más llegar a fin de mes los trabajos los trabajadores en relación de dependencia que hay en blanco o desalizado su fin de mes su mes dura 20 días al día 21 ya están pidiendo adelanto de sueldo digo esto me parece que por más que esté el mundial que puede ser una caricia al alma y la Argentina clasifica y puede hacer un mundial después del masazo que Argentina dio en materia futbolística el martes pasado digo pero debe venir el vegano pero la gente las necesidades siguen latentes la tristeza de la Argentina sigue vigente o sea esto no y como yo decía la semana pasada a la dirigencia le sigue eso también es una constante le funciona primero la lengua antes que la cabeza ¿no es cierto? pero lamentablemente es que vos fijate que nada más que son posicionamientos personales lo ves en el oficialismo y lo ves en la oposición o sea no hay un plan concreto o ideas claras y un plan hacia donde vamos digamos yo digo salen a hablar hoy leía leía un reportaje que le hacían al ex ministro de Mauricio Macri y donde él decía que tenía la solución para salir los problemas argentinos digo parece que tienen esa posibilidad de hablar estoy hablando de un hombre en el momento que estuvieron sentados tampoco solucionaron sino que amplificaron los problemas porque no tocamos los temas de fondo los temas de fondo es ¿se puede romper en la Argentina el estado digamos corporativo que tiene la Argentina? esto me parece que es la gran lucha que la dirigencia política se tiene que poner de acuerdo hay posibilidades de terminar corporativo prevendario exactamente este me parece que es el gran desafío ¿cómo? diste con el clavo digo diste con el clavo esto me parece que es el eje central de lo que está pasando o sea porque indudablemente el grado de deterioro de calidad de vida que los argentinos venimos sufriendo de año tras año se sigue profundizando entonces ese ese corporativismo prevendario siguen teniendo digamos muchísimas muchísimos beneficios que la gran mayoría de los argentinos no lo tiene este me parece que es el gran desafío que tiene hoy la Argentina y fundamentalmente la dirigencia política y ahí es donde yo te digo que eso tiene que ser también una política de estado donde tiene que haber la mayor cantidad de consensos posibles a efectos de poder encontrar los caminos que indudablemente van a ser caminos muy convulsionados no van a ser no va a ser fácil romper con una con una con una historia de más de 50 años en el país Carlos te agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy pero muy amable como de costumbre un gran abrazo ahí estaba el analista político y encuestador Carlos Germano vamos al próximo encuentro no vas dale no más así está usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes economía muy bien 20 minutos en la república argentina está en línea y tiene la diferencia de atendernos el doctor economista Víctor Becker director del centro de estudios de la nueva economía de la universidad de Belgrano Víctor Mario Nazinovich saluda gracias por atendernos no por favor gracias Mario por llamar bueno le doy dos dos datitos si usted se explaya tenemos el dólar pi ahora el dólar pi es 3.14 falta el 16 aunque llegó a 3.16 también 3.14 y 3.16 y por otra parte Massa dice que la meta yo no entendí si es para diciembre de este año o diciembre del año próximo es tener un 3 delante de los dígitos de la inflación bueno ¿dónde estamos? bueno evidentemente estamos asistiendo a una recuperación en el valor de los dólares financieros hay que recordar que en algún momento durante la gestión Bataki llegó a casi 3.50 por ahora estamos por debajo de eso pero se está notando en todos estos últimos días un avance en la cotización que no debería llamar la atención a medida que aumentan las restricciones para el acceso al dólar oficial aquellos que no tienen otra alternativa bueno tienen que recurrir a el dólar al dólar financiero o sea el MEP el dólar bolsa o el dólar paralelo o sea si yo tengo que comprar inexorablemente materia prima del exterior y no tengo acceso al dólar oficial bueno no me queda otra alternativa que los dólares financieros Víctor la pregunta es esta quiere decir que de alguna manera a falta de shock a falta de un ajuste cambiario como el que a lo mejor habría que hacer acompañado de otro tipo de medidas lo que estamos viendo es un ajuste o un rodrigacito a cuenta gotas sí lo que estamos teniendo es una devaluación gradual o sea el gobierno la gestión de masa optó por el el gradualismo este y entonces bueno vamos viendo que lo que tendría que hacerse de un golpe se hace a cuenta gotas entonces se va deslizando el dólar el dólar financiero se va incrementando los precios se van incrementando los salarios y seguimos en esta calecita inflacionaria que hace dudarse diariamente de que se pueda llegar a ese objetivo que plantea el ministro de bajar la inflación al 3% mensual cuando no hay ninguna herramienta a la vista con la cual se pueda lograr ese objetivo creo que hay una sobreestimación de digamos de lo que son las expectativas me parece que hay una idea que ya tenía el mismo Néstor Kirchner de que la inflación era un problema de expectativa si conseguíamos bajar las expectativas en su momento lo hicieron con la intervención al INDEC y ahora lo hacen qué sé yo creyendo que anunciar que la inflación va a bajar al 3% mágicamente va a lograr ese efecto en realidad usted me está diciendo de alguna forma que todavía hemos vuelto 100 años atrás a una discusión de keynesianos de neoliberal si es la inflación definitiva es de expectativas o es un tema monetario ¿estás al lado de eso? creo que ni siquiera porque me parece que no hay ninguna teoría detrás de los planteos que se hacen simplemente digamos tomar lo que hay a mano reconocer que no hay digamos muchos instrumentos creo que se perdió la oportunidad para hacer un plan antiinflacionario y lo que hay son digamos medidas parciales esta historia de los precios justos usando herramientas que ya se utilizaron en el pasado y que no funcionaron en un medio digamos de un atraso también otra vez de las tarifas lo cual nos va a generar problemas en el cumplimiento con el fondo monetario o sea veo una situación muy complicada donde quizá la única buena noticia para dar alguna es bueno que aparentemente se consiguió destrabar la posibilidad de utilizar unos 5.000 millones de dólares del swap chino y bueno con eso hay una margen de maniobra con el cual me parece que el gobierno se ilusiona que pueda poder llegar hasta marzo o abril pero lo veo como una cuestión bastante complicada ahora desde el punto de vista interno se está viendo una desaceleración en algunos en algunas líneas de consumo o sea estamos transitando o en vísperas de entrar en una estaflación estamos pasando de una inflación pronunciada a una estaflación donde no baja la inflación pero si empieza a aparecer los síntomas recesivos tenemos una caída en el índice de producción económica tenemos caídas en el consumo pero todo eso digamos gradualmente porque esto me parece que es el camino elegido tratar de que no haga demasiado ruido y que las variables se vayan deslizando al menor ritmo posible pero sin modificar la dirección de las mismas o sea los precios por arriba la actividad por abajo y bueno con la ilusión de que el mundial primero y las elecciones después traigan a la opinión pública bueno pero para el mundial lo tenemos ahora en realidad el mundial termina el mes que viene el 20 o 22 no me acuerdo bueno después vienen las vacaciones después vacaciones pero para las elecciones falta un año no no tanto no tanto ya a partir de marzo estamos en campaña las PASO por más que las quieran retrasar van a tener que ser a más tardar septiembre así que ya a partir de marzo entramos en modo electoral está bien pero y eso usted cree que va a distraer a la gente porque la gente ya me parece que digamos las encuestas dicen que hasta de alguna forma hasta quienes votaron en esta administración la gente todos van con panfletos no se comen hay que pagar con billetes pero fíjese que en estas cosas hay resultados muy contradictorios si las encuestas le dan bien a la oposición eso va a calmar los nervios y va a hacer de que la propia economía empiece digamos a calmarse pensando en que bueno que a partir del 10 de diciembre puede haber otro otro rumbo económico buen apunte muy buena observación no no porque en estas cosas siempre las cosas funcionan al revés de lo que de lo que piensan los políticos o sea así como Macri creía que la llave o la clave para su éxito era inflar a Cristina y ya sabemos cómo le fue bueno del mismo modo digamos hoy en día si la oposición empieza a aparecer en las encuestas con posibilidades incluso hay quienes dicen que el oficialismo quedaría tercero eso va a actuar como un bálsamo sobre la opinión pública Víctor le agradezco muchísimo estos minutos para conocer ha sido muy amable como de costumbre no al contrario gracias por llamar que siga bien igualmente un gran abrazo ahí estaba el economista el doctor Víctor Becker director del centro de estudios de la nueva economía de la Universidad de Belgrano muy bien son las 20.28 vamos a una cortinita yo me acomodo con estas lecturas y vamos a dar cuenta de temas que han sucedido a lo largo del mes dale poné la cortinita muy bien 20 29 sí señores bueno este en este último día del mes como resulta a veces habitual damos cuenta de algunas de las noticias más destacadas del mes de uno de los municipios que más actividad desarrolla de todo punto de vista en la provincia de Buenos Aires nos referimos al municipio de Escobar en este sentido debemos señalar que en las últimas semanas la municipalidad de Escobar realizó obras de estable así se llama estabilizado bacheo perfilado sanjeo limpieza de calles y mejoramiento del espacio público en distintas localidades del distrito por ejemplo en Garín en Belén de Escobar en Maquinista Sabio e Ingeniero Maswich importantes obras viales esto yo lo voy a reafirmar pero recordemos que en su momento creo que justamente fue la semana pasada pusimos un video al aire del secretario de seguridad del municipio esta información recuerda que ante los últimos hechos sufridos por vecinos y comerciantes escobarenses el intendente en uso de licencia y secretario de economía del conocimiento de la nación Daniel Sufarchuk gestionó ante el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni el envío de la unidad táctica de operaciones inmediatas de la policía bonaerese al partido gracias a esta la decisión política de Ariel somos hoy somos esto lo está diciendo Beto Ramir que es el intendente en ejercicio ante la licencia de Ariel y Sugarchuk hoy somos un proyecto político que escucha a su pueblo que articulamos de forma constante con el gobierno provincial y que actuamos con velocidad y convicción brindando soluciones concretas a las preocupaciones en estos vecinos y vecinas esto por un lado más información que nos dice que la municipalidad de Escobar a través de la secretaría de gobierno y de la dirección de zoonosis informó que en el barrio La Chechela de Beréndez Escobar un grupo de personas que dijeron ser veterinarios municipales se presentaron en distintas casas de la zona ofreciendo servicios de vacunación para los animales domésticos a cambio de un pago voluntario se aclara y esto lo reafirmamos nosotros también que en más de una oportunidad que el hospital municipal de zoonosis no realiza consultas domiciliarias las vacunaciones se llevan adelante en los operativos territoriales que se realizan en un punto fijo y siempre son difundidos con anterioridad a través de los canales oficiales y no tienen costo alguno esto vale la pena aclararlo por parte es una aclaración que formula la municipalidad de Escobar por otra parte el intendente en uso de licencia y secretario de Economía del Conocimiento de la Nación y el jefe comunal interino de Torramil supervisaron los trabajos de hidráulica y pavimentación de 2.100 metros de la calle Beliera que se complementa con 700 metros de la calle Independencia y une las localidades de Garín y Maquinista Sabio cuando comenzamos esta segunda gestión nos comprometimos que íbamos que iba a ser mucho mejor que la primera y ni la pandemia ni la crisis económica nos detuvieron porque cuando uno tiene ganas de hacer tiene honestidad capacidad voluntad de trabajo y un equipo técnico sólido logra los objetivos que se propone esta obra es muy importante porque conecta localidades y es una vía sanitaria de acceso rápido ya que une los dos centros de salud esto lo expresó Surjarchuk nuevamente Surjarchuk en otro aspecto de su actividad y el presidente de la Unión Industrial Argentina joven Tomás Caragosian encabezaron el encuentro por el décimo aniversario de la UIA joven en el espacio Mendoza de Ingeniero con la participación de 450 industriales del país lindo acto muy bien que más el intendente interino Beto Ramir firmó un convenio con autoridades del CONICET para producir y difundir material educativo que favorezca la revalorización de la historia y el presente de la migración latinoamericana desde una perspectiva regional y de derechos humanos este material se trabajará en conjunto con las escuelas secundarias y las colectividades de la zona priorizando en una primera etapa la producción del formato podcast en el año con más obras de la historia del partido de Escobar el municipio cuenta en la actualidad con 226 licitaciones en circuito administrativo equivalentes a un monto de 13.457.874.599 pesos lo que representa su máximo histórico en un año calendario en Belén de Escobar en el marco del programa nacional casa propia que está se están finalizando 57 viviendas que se construyen en el barrio Filip de Belén de Escobar destinados a grupos familiares con domicilio en el partido de Escobar por un valor total de 257.605.823 pesos la nueva locación del honorable consejo del liberante ubicada en la avenida Tapia Cruz 1280 Belén de Escobar también es otra de la obra emblemática se encuentra en ejecución con un avance de obra correspondiente al 20% por un monto de 215 millones de pesos la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria del municipio informó que la localidad de Belén de Escobar luego de dos exitosos allanamientos y gracias a una denuncia realizada a través del programa de seguridad municipal los ojos seguidos de alerta se logró la detención de tres personas que operaban una organización dedicada al narcomedum de este flagero que afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires como cada fin de semana la Universidad de Escobar ofreció una variante ajena cultural en esta oportunidad incluyó en otro activo mirá vos un show de magia y humor del campeón mundial de magia allá en guerra una jornada repleta de actividades del mercado cultural y la comedia teatral Amores que matan nada es lo que parece todo esto fueron algunas de las actividades culturales que se desarrollaron muy bien por otro lado la Municipalidad de Escobar había la convocatoria para participar del primer simposio sobre medicina y actividad física del distrito organizado junto con la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires destinado a profesionales de la salud del deporte y público en general el encuentro se desarrolló de manera gratuita el 19 de noviembre de 8 a 15 horas en el Polo Educativo Superior de Escobar ubicado en Sucre en 1550 de la Generalitat de Ingeniero Masuch en el marco del programa Escobar Produce el Intendente Interino Beto Ramil reconoció las instalaciones del laboratorio Denver Pharma junto a estudiantes del Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnico Julieta Lanteri durante la jornada las autoridades de la empresa ubicada en Garín firmaron una carta de adhesión al programa municipal y por último digamos que en la localidad de Garín el Intendente de Escobar en uso de licencia y Secretario de Economía y Conocimiento Adil Yuz Ayuc y el Jefe de Comunidad de Intendente Beto Ramil inauguraron la paventación de la calle Sabara una obra que permitirá un acceso directo desde la colectora al casco céntrico y a los barrios Cabot, San Javier y San Jacinto muy bien con estas 14 informaciones hemos dado cuenta de algunos de los acontecimientos informaciones y hechos más relevantes que tuvieron lugar en el municipio de Escobar durante este mes que está culminando 20, 37 minutos pausa estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla ad cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes sociedad muy bien 20-39 minutos 30 grados 9 veces más la temperatura para quienes nos siguen puntillosa y pacientemente ustedes recordarán que a lo largo de por lo menos estos dos últimos años aún en pandemia que fue ininterrumpida nuestra puesta en el aire de nuestro programa hemos en muchas oportunidades tuvimos interlocutores para hablar de un tema que se estaba desarrollando en el país que era un censo para todos los inmigrantes y descendientes de inmigrantes croatas ustedes recordarán que en su momento hicimos entrevistas diálogos con algunos de los participantes por ejemplo quien era el coordinador y autor de un libro también últimamente Christian Springer con Jelena Nadinich y a lo largo de estos estas entrevistas íbamos poniendo también los videos de descendientes de croatas que quizás son notorios que formulaban esta convocatoria al censo como por ejemplo Marcos Milinkovic el capitán de volei laureado de la generación dorada del volei el colega Mario Marquich y Sandra Milanovic Sandra hija de Mónica Caen Danvers que lo recordábamos hace unas semanas atrás lamentablemente por el fallecimiento de César Masetti yo recordaba por supuesto que tanto en Canal 13 en los 80 fui columnista de ellos en su programa de medianoche que era media de la mañana y después pasó la medianoche por los cortes que había de luz y después también nos volvimos a encontrar en Radio del Plata y también la última entrevista que hicimos fue con Carmen Berlicha que es también autora de varios libros por ejemplo Croatas en Argentina y el último con motivo del último lanzamiento Croacia desde su inicio un lanzamiento que tuvo lugar donde estuvimos en el Shockey Club pero esta semana estuvimos presentes agradecemos la invitación en un encuentro que se desarrolló en la Ucina del Arte porque se conmemoró el trigésimo aniversario del reconocimiento por parte de la Argentina de la República de Croacia y el consecuente establecimiento de relaciones diplomáticas por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos María Cecilia Fernández Sarich Presidenta de la Asociación Civil Croata ya delán María Cecilia Mario Nacinovich saludos gracias por atendernos ¿qué tal María? buenas noches gracias a usted por llamar bueno bueno María Cecilia ¿por qué no recordamos mientras ya estamos viendo su imagen y vamos viendo imágenes de esta conmemoración que tuvo lugar la verdad fue muy concurrida yo creo que no sé había más de 500 700 personas ¿no es cierto? sí inscriptos había más de 500 la verdad que no no hicimos la cuenta final pero bueno gracias a Dios la convocatoria fue fue muy exitosa a pesar de bueno que había sido un feriado compartido Argentina de por medio estábamos como expectantes con ese con ese tema pero gracias a Dios vinieron todos así que muy contentos bueno ya estamos viendo imágenes durante ese acto habló la la embajadora en ese momento este y hubo muchos coros la verdad hay una cosa que yo quiero resaltar ¿cómo se mantienen en la Argentina las tradiciones croatas de la comunidad croata y fundamentalmente a través de las canciones por ejemplo el idioma es destacable esto Cecilia si tenemos un gran problema la nuestra es una inmigración dentro de todo antigua y hay ya cuartas quintas sextas generaciones de croatas viviendo en Argentina porque bueno hay muchas alegras migratorias y el tema del idioma es un gran problema porque se va diluyendo de generación en generación y bueno a través de la música como que algunos como se dice en la jerga le pica el bechito de decir bueno a ver qué dice esta canción y uno va aprendiendo a través del canto que por ahí es más fácil el croata es un idioma muy muy difícil de aprender y si no lo aprendes de chiquitito cuesta mucho más porque bueno es una gramática muy complicada así que bueno a través de la música que es el idioma universal digamos que bueno que el idioma se preserva el idioma croata se puede seguir preservando bueno yo creo que habría que al principio destacar también la utilidad del censo hay un cálculo yo lo charlaba creo con Cristian Nicol y Elena se calcula 250.000 entre inmigrantes y descendientes que puede haber en la Argentina si la verdad que los números no son muy 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 exactos porque el censo no es un censo en realidad sino que es un registro porque es totalmente voluntario para que sea un censo debería ser compulsivo como el último censo que tuvimos acá en la Argentina en el que te tocan la puerta en este caso es muy difícil por esto que le contaba antes que al haber terceras, cuartas, quintas generaciones y al haber arribado en diferentes oleadas migratorias con pasaportes por ejemplo los que venían claro con el pasaporte austríaco algunos con el pasaporte yugoslavo otros con el pasaporte croata los muy afortunados italiano incluso porque en algún momento estuvo ocupado por Italia después de la primera guerra mundial exactamente y según la zona de la cual provenían digamos que la Dalmacia por ahí tenían quizá en la zona de Pula venían con con pasaportes italianos como usted bien dice entonces los hijos nietos bisnietos hasta que encontraron sus raíces y los están encontrando ahora bueno digamos que también es una búsqueda y entonces a eso es difícil de rastrear a través del censo digamos que por eso la campaña que hicieron con con gente conocida descendiente de croata para que se sigan censando la muestra se cortó en un momento eso tendría que preguntárselo bien a los a los elaboradores del censo pero se cortaron en un momento pero la la convocatoria sigue porque bueno ellos quisieron sacar digamos datos datos primariares ya más allá claro más allá de la cantidad de personas o descendientes de croata es la utilidad por ejemplo si quisieran participar de actividades culturales si quisieran pertenecer a alguna institución es mucho más rico que saber solamente la cantidad y lo que somos que es muy importante sino bueno cuáles son esos intereses la mayoría no saben hablar del idioma entonces cómo captar a esos descendientes para que se acerquen digamos es una utilidad digamos que es mucho mejor y mayor que solamente averiguar cuántos somos María Cecilia yo lo sé pero usted sabe como dice la chiqui por eso yo hice toda la introducción y el público se renueva ¿no es cierto? Usted es presidente de la asociación civil croata Yadran ¿por qué no le explicamos a la gente qué significa Yadran? Yadran es una palabra que viene del Yadrans Komore que es el mar Adriático y bueno nuestra asociación nace del coro Yadran que bueno que cumplió y cumplirá ahora el 4 de diciembre 75 años de su primer concierto en Argentina aquellos inmigrantes arribados a la Argentina en el año 1947 y bueno y posteriores años después se fueron sumando se fueron reacupando provenían de un campo de refugiados muy conocido que se llamaba el campo de refugiados de Fermo en Italia allí muchos de los croatas que tuvieron que escapar del régimen comunista luego de la segunda guerra mundial se agruparon en ese campo había muchos músicos compositores gente que sabía cantar los croatas amamos la música en general y ahí formaron el coro de refugiados de campo de Fermo una vez arribados a la Argentina decidieron cambiarle el nombre digamos por la nostalgia del mar que habían dejado atrás y por eso le pusieron Yadran bueno con los años sí perdón vamos a ver ahora en pantalla porque se presentó un libro justamente estamos viendo en pantalla la imagen de la tapa del libro por los 75 años del coro Sí este libro en realidad narra las crónicas hasta el aniversario número 60 porque bueno en el año 2007 el coro cantó ininterrumpidamente durante 60 años y en el año 2007 se crea la asociación croata Yadran la comisión directiva de aquella época decidió inscribirlo a la IGJ porque bueno la sede social está en capital federal para dar bueno un marco institucional un poco mayor y bueno después de tantos años de trayectoria bueno se agrupó una comisión que inscribió a la asociación y le dio en el artículo 1 de su estatuto un marco más amplio para abarcar otras manifestaciones culturales que no fueran no fueran solo musicales otras manifestaciones artísticas bueno la literatura es una de ellas así que le propusieron a 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 entonces el ingeniero blado tétolo que redactara este libro que bueno finalmente después de muchos años y tras fallecido blado este pudo llegar a corregir y a editar y bueno se estrenó también el martes en la usina del arte entregándole un ejemplar a sus cinco hijos bueno además hubo una muestra fotográfica en el hall justamente el lobby previo al al recinto no es cierto si la muestra fotográfica se llamó bueno la tituló el curador que es Cristian Sperlian el licenciado Cristian Sperlian camino hacia el reconocimiento de la república de Croacia y mostró a través de alrededor de 18 o 20 fotos lo que fue en el año 1991 previo al reconocimiento de la Argentina por parte de Croacia que fue uno de los primeros países de la república argentina hay que decirlo en reconocer a la república de Croacia consistió en retratar a través de las fotos de la artista Vera Volkovich que es una fotógrafa muy conocida en nuestra colectividad las manifestaciones de los descendientes de croatas frente al congreso nacional todos los viernes para pedir al congreso que reconocieran a la república de Croacia cosa que sucedió en el 92 el 12 de marzo del 92 se pronunció fue por decreto presidencial pero bueno ahí estamos viendo las fotos de él justamente de la muestra así que Cristian justamente que con él conversábamos hace unos meses al aire porque recientemente también publicó un libro él él publicó un libro también que su tesis él es licenciado en comunicaciones su tesis doctora de licenciatura perdón que se llama La sangre no es agua que es una frase que para los croatas es emblemática y bueno compila varios trabajos de él varios papers o sea que consta de tres partes este libro hace por ejemplo un reconto de las oleadas migratorias de por qué fueron arribando en las diferentes etapas desde Creación a la Argentina y bueno entre otras entre otras investigaciones María Cecilia ustedes al cierre del acto este que tuvieron cuatro cosas unas voces maravillosas gracias tienen instrumentos también de de típicos de del país este anunciaron algo para este fin de semana ¿no es cierto? este fin de semana bueno ha pasado este año como en todo calculo que en todas las colectividades que digamos que se abrió definitivamente pos pandemia entonces de golpe fluyeron millones de eventos y bueno en el marco del mundial hay otra de las instituciones amigas que de hecho les presta los salones para ensayo a la mayoría de los grupos que se vieron en la usina Latte cumple 70 años de existencia que es el hogar croata y en el marco de sus festejos uno de los de los momentos es convocar con pantasa gigante al partido de croacia este domingo a la una bueno recordemos donde queda esto el hogar croata queda en la casa de Lorenzo Lugones 4936 de Capital Federal del barrio Saavedra bárbaro bueno María Cecilia le agradezco mucho estos minutos queríamos de alguna forma amplificar esto que fue todo un acontecimiento me parece que se desarrolló con tanto éxito esta semana y desde luego como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años también este vuestra asociación civil sigue teniendo este micrófono a disposición bueno muy amable gracias un gusto conocerlo y bueno que nos sigan convocando para contar quiénes somos y lo que hacemos pero por supuesto desde luego sigan mandando información y además la estaremos molestando y como le digo el micrófono está a vuestra disposición gracias Mario no gracias a ustedes bueno ahí está María Cecilia Fernández Sarich presidenta de la asociación civil croata Yadran vamos al próximo contacto no primero tenemos que cerrar los auspicios dale auspicio comienzo espacio publicitario sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gobo.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Film Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes Sociedad Muy bien en estos últimos cinco minutitos del programa le damos la bienvenida al defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario saludo gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo Le planteo dos temas y el micrófono es todo suyo uno el galimatías de estos bonos uno y dos ¿es verdad que se gastaron 14 millones de pesos en bubucelas en cotillón para el mundial desde el PAMI? Bueno vamos por la primera en realidad los bonos tanto lo que van a percibir en el mes de diciembre enero y febrero un bono de 10 mil pesos 323 pesos por ley y tantos otros que se recibió un sector únicamente de jubilados ¿no? hay dos millones de jubilados prácticamente no recibieron ningún bono lo que muestra es que se va reemplazando la naturaleza jurídica de lo que es el haber jubilatorio y que va dejando ya de ser un derecho para convertirse en un hecho discrecional por parte del poder de turno así que nada tiene que ver con la previsión social inclusive hay planteos en términos de la inequidad que genera para con el sector de los mismos jubilados ordinarios que no reciben ese bono y su haber se deterioró como lo hemos hablado recientemente en lo que va del año en cuanto a su poder adquisitivo calculando el reajuste del mes de junio en casi 30 puntos exactamente 28 puntos obviamente el mismo anterior tuvieron los sectores que recibieron el bono solo que la dadiva lo que hace es tapar mascarar a lo que se viene haciendo que es compartir en un subsidio lo que es un derecho previsional lo que es una jubilación y pensión por lo cual como tal pasa a ser un hecho discrecional de aquel que lo otorga y si perdón no y es verdad esto del PAMI si si está reconocido son 14 millones de pesos de un PAMI que para llegar a un diagnóstico de tratamiento el beneficiario va a tardar 8 o 9 meses que va a terminar en una etapa aguda de la enfermedad que lo va a obligar a ingresar a una de las guardias que están colapsadas que tiene una enorme cantidad de insumos incluidos oncológicos que no está proveyendo y que otros elementos tales como bolsa de colestomía tampoco se están proveyendo encontramos que gastó 14 millones de pesos para comprar elementos de en realidad de cotillón para la celebración del mundial no es nuevo y sorprendente es realmente una aberración más lo que no entiendo ¿a quién le van a dar todo ese cotillón? supuestamente a los centros de jubilados ah claro ahora como decía en paralelo mire el problema es que hay una cuenta que es para publicidad institucional la llaman que es de más de 300 millones de pesos con lo que este aparece en supuestas noticias del PAMI en medios y demás que en realidad es publicidad encubierta ¿no es cierto? claro ahora que la que la señora Volnovich que le prenda una vela a San Diego para que siga progresando la selección en el campeonato del mundo porque si no no tengo ni idea qué va a hacer con todo el cotillón ¿no? si les importa poco es decir no hay ninguna racionalidad imagínese 14 millones de pesos es el equivalente a 14.000 bolsas de colostomía que hoy el paciente no tiene a su disposición es más realmente es un un despropósito un despropósito total absoluto Eugenio gracias por estos minutos ha sido muy amable gracias a usted Mario saludos un gran abrazo por favor ahí estaba el doctor Eugenio Semino el profesor de la tercera edad nos estamos yendo gracias por habernos acompañado nos encontramos como siempre aquí en Ecomedios M1220 todos los jueves a las 20 que pasen muy buena semana no ¡Gracias!